Vengo de acá nomás, de Guatemala, y pues me llevaron para la estación migratoria siglo XXI. Me dejaron en la estación 20 días después de eso, en lugar de darme un papel para que pueda trabajar en México, como dicen en la ley, pero no lo hicieron lo que la ley dijo. Me dejaron un papel para 20 días para quedarme aquí en Tapachula. Es como un papel en el perimetro de Tapachula. Cuando el 20 días se terminó, me dijo que el 20 días se terminó, eso significa que no puedo hacer nada más. Cuando llegamos, me dicen que no podemos ayudar, esto no nos preocupa, no es nuestro problema, tú eres el que se terminó los 20 días. Les dije que mi papel es expirida, ¿qué puedo hacer? Ellos decían que no, debes renovarlo. ¿Cómo voy a renovarlo? Ellos tomaron mi papel hasta hoy, es como dos meses y cinco días. Ellos no me dieron nada, no me dieron nada. Yo vengo de Honduras. Llegando al siglo XXI empecé a ver cómo podía legalizarme ahí y nadie me daba respuesta de nada, de nada. En una cárcel que caben 25 a 30 personas, meten 100, 125 personas. Dormimos unas sentados, otros hay veces uno encima de otro. Los servicios sanitarios de ahí son pésimos, hay veces le falla con que se va el agua, hay veces cuando uno tiene necesidades tiene que ser encima de otras necesidades. A mí me tocó dormir en un cuarto como con unas 21 personas extras, ¿no? Habían otras personas que dormían afuera en el pasillo, solo les daban colchonetas o cobijas, dependiendo si alcanzaba. Los niños se enferman y no los llevan ni siquiera al médico, a ellos no les importa los niños. Los niños están llorando con fiebre y ellos no hacen nada. Una muchacha que se le enfermó a la niña y no le hacían caso, no le hacían caso. Entonces, ella tuvo que, pues, a gritos, llorar, se rompió a llorar, asomatar las puertas, porque la niña se le había puesto grave. Entonces, ahí fue donde ellos, para que ella no siguiera ella haciendo lo que estaba haciendo, sacaron a la niña. Pues, estuvo con unos tres días en el hospital. La comida es muy, muy fea, cuando no hay ninguna institución de derechos humanos dentro de migración, ellos hacen lo que quieren con uno. Hay personas que sí la lograban comer, pero habíamos personas que no, que solo la probábamos, y es más, ya empezábamos con vómitos, porque era horrible, es horrible. Incluso nos están matando poco a poco, porque yo me siento enfermo después de haber salido de ahí, yo me siento enfermo, necesitaría desparasitarme. Lo que hacen es, hay veces, bañarlo a uno, cuando uno no quiere levantarse, le dicen, levántate, huevón, y le tiran agua en la cara a uno. Está la policía, federal, y la marina, que son los que se encargan de golpearla a uno, máximamente, cuando uno hace algo que a ellos no les parezca. Esa es otra de las cosas, no dan llamadas, y ellas, pues, todas menores de edad, y ni unas habían hablado con la familia, con ningún familiar. Incluso no respetan las personas que son gays, porque ellos los golpean tras que vienen llegando, y los meten aparte de nosotros, empiezan a golpear. Incluso me tocó ver a una persona que era gay, que se quería suicidar ahí dentro, porque se pegaba contra las paredes para que lo sacaran. Se logró sangrar aquí en la parte, y ellos entraron y lo empezaron a golpear, y le dijeron que se callara, y lo trasladaron para otro lugar, no sé para dónde. Haciendo claramente, cuando llegaban. Ellos dividían los caraclidos y los blancos, los blancos, los blancos, los blancos como salados. Haciendo claros, lo que se usa, se ponen a la parte de una de ellas. Vida de la gente de la gente de la gente de la gente de allá, y de unidad como una de las paredes. Cualquier ser más alto para que se han agregado. Hay una corrupción porque los que tienen más dinero ahí incluso están las maras ya dentro de ahí Las maras, cada pandillero que pasa que lo sacan del cerezo Antes de irse que lo deporten a su país, él llega a mandar Y los mismos policías entran contenidos para ahí adentro Cada paquete de cigarros lo venden en 300 pesos, el que vale 10 pesos aquí afuera en México Lo venden a 300 y los pandilleros ahí dentro lo venden a 50, meten drogas, todo cristal Y ellos son los que meten eso porque nadie más, nosotros no tenemos acceso a salir a ningún lado Yo vi muchos oficiales dándole a las pandillas ahí cosas para que vendieran ahí dentro Ya tienen una criminalización ahí dentro, ¿me entiendes? Y uno corre peligro porque esa clase de personas no las tendrían que meter entre nosotros ¿Me entiendes? Porque supuestamente uno viene de su país huyendo de ellos Y para que vayan y lo metan a la boca del lobo a uno no se puede Yo como tenía problemas para regresar a mi país, yo traté de pedir refugio Y me tuvieron durante 9 días ahí y no me dieron ni una sola respuesta Nadie me llegó a buscar, no firmé un solo papel y nada, nada Entonces por eso decidí pues firmar deportación Como yo dije el único delito de nosotros es migrar Y no es justo que nos tengan en ese lugar tan horrible Porque eso parece una prisión, una cárcel, como que fuéramos grandes delincuentes Gracias 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 por ver el video.